y como están mis bros han venido nuevos desafíos pero antes de pasar a los desafíos ya saben que dentro de dos días a las 7 de la noche hora perú doy al ganador mis cracks ahora si eres nuevo todavía te puedes suscribir y si quieres más opción porque te sientes que eres más alado que calzoncillo de pescador pues puedes unirte a mi membresía para que veas la cuenta el link está debajo de este vídeo mi bro es una cuenta pro chicos y ahora sí nos vamos a filtrar los siguientes desafíos entramos está coro furia tigrar todavía y vamos a hacer un salto con el tiempo para ver qué otro desafío viene chicos después de este y listo mis cracks esta pichurria ya la había filtrado ya en anteriores vídeos todavía siguen las torres hermak faraón cracks en la cuarta torre dice tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales y en la quinta torre de tu equipo debe de constar con jackie bridge con la riquísima jackie chicos ahora hacemos otro salto con el tiempo mis bros para ver que de nuevo viene y listo mis bros vino esta pichurria y ya no están las torres mis cracks como ven ahí ya no están las torres se fueron las torres entramos al desafío de esta pichurria no sé qué querían hacer con este personaje que querían hacer aquaman y no le salió bueno vamos a ver la que nos piden en la cuarta torre equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior y en la quinta torre de tu equipo debe de constar con hermak chicos listo mis bros y ahora vamos a hacer otro salto con el tiempo para ver qué nuevo desafío viene chicos y no jodas viene con un jean tirador nuevamente nos peñizcan las bolas chicos viene con un jean tirador pero vamos a leer los requerimientos en la cuarta torre dice tu equipo debe de estar formado solo por personajes de artes marciales y en la quinta torre dice tu equipo debe de estar formado por jackie bridge chicos está bien requerida ahora vamos a hacer otro salto con el tiempo espero que no me muerdan las bolas nuevamente los de la w y vuelvo y listo mis bros por fin algo nuevo voy a llorar chicos voy a llorar viene smoke tiene smoke driver un muy buen personaje después de esas dos pichurrias viene un muy buen personaje smoke driver en la cuarta torre dice tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior y en la quinta torre dice tu equipo debe de constar con erron black chicos ahora para constar con erron black está bien difícil porque erron black es un personaje de desafío pero no viene su desafío mis bros y vamos a ver qué de nuevo viene y listo mis cracks nueva pichurria no me jodas la pichurria viene viene baraca azote baraca cracks azote baraca en la cuarta torre dice tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior y en la quinta torre dice tu equipo debe de constar con que no con cano chicos están poniendo cada cagada la están gargando todas chicos y vamos a hacer otro salto con el tiempo para ver qué nuevo desafío viene y eso es todo mis bros no hay más filtraciones ya saben que vendo cuentas tanto android como ios los precios siempre lo doy por cualquiera de mis redes sociales bien sea instagram o facebook los links siempre los dejo debajo de la descripción de todos mis vídeos no recargo al más chicos porque en estas actualizaciones es baneo no se recarguen al más con hacks es baneo y eso es todo por mi parte chicos ya vengo con más vídeos y con el sorteo de la cuenta todavía están a tiempo de suscribirse o unirse a mi membresía muy buenas vibras y chao